Bueno mi gente, ¿cómo ha estado? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que este tipo de contenido lo suelo generar en directo. Estamos ahora mismo casi 400 personas en directo, así que si os gusta lo que estáis viendo aquí, os venís para allá, que lo tendréis en el primer link de la descripción, le dais ahí al follow, os avisarán de cuando esté en directo, y os venís a interactuar con esa maravillosisísísísima comunidad que estamos creando en torno al Atlético del Madrid y al canal. Y además conmigo si os apetece también, ¿vale? Justo abajo en la segunda línea estará mi Instagram, en la segunda línea de la descripción, donde podéis seguirme, ver un poquito mi día a día, mi lado más personal, opiniones, memes, que también subo mucho, si os gustan los memes, yo soy muy de memes, así que os espero por allí, que me haya mucha ilusión llegar a los 10.000, estamos relativamente cerca, ¿vale? Estamos a tiro de 1.200 o algo así, así que os espero por allí. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver los vídeos que han ido subiendo en redes sociales hoy, en plan largos, de Antoine Griezmann, ¿vale? Así que arriba todos, vamos. Muchas gracias, Chushy, que son siete mesecitos ya por aquí, aquí otro mes contigo, un saludo de tu fiel seguidor Genocea, anda grande, que me he cambiado el nombre de la cuenta, ojalá veamos este año a la ETI y otra vez campeón, ojalá, pues muchísimas gracias por darme tu prime, tío, de verdad, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver los vídeos que han ido subiendo, no los típicos de ya estoy aquí y tal, eso no, ¿vale? Eso no. Vamos a ver los vídeos, vamos a ver la bienvenida a Enrique Cerezo a Griezmann, vamos a ver luego la entrevista, ese vídeo que es más largo, de cuatro minutitos o por ahí, y luego un pequeño vídeo que han subido de 20 segundos y bueno, vamos a reaccionar aquí, ¿vale? Venga, vamos a darle. Bueno, antes de nada, se ha cortado el pelo, ¿eh? Y de hecho hay un vídeo que no voy a poner aquí, que sale ahí con la camiseta y tal, y se va haciéndose así como diciendo, eh, nos ha leído, ¿eh? Nos ha leído, ¿eh? Se ha cortado el pelo, ¿eh? Y además mola porque ahí hay un feedback, hay un feeling, ¿no?, de 2016 y tal, nos ha leído, ¿eh? Nos ha leído. Bastante tribunero, pero nos ha leído. Bueno, Antoine. ¿Qué tal, Presi? ¿Cómo estás? Muy bien, nuevo look te he traído. La primera en la frente, nuevo look te he traído, ¿eh? Qué hijoputa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. Aquí tienes. Uf, muy feliz, ¿eh? ¿Eh? ¿Estás contento? Fíjate. Tiene unas ganas ya. ¿A que no te acuerdas? Tío, fuera bromas. Voy a ir parando el vídeo. Al que le moleste, lo siento en el corazón, pero yo voy a reaccionar y voy a ir parando el vídeo. ¿No veis como que le ha cambiado la cara, tío, a Griezmann, desde que ha fichado por Atlético de Madrid? Digo esto en serio, ¿eh? Yo le veo como mucho más feliz, mucho menos tenso, mucho más tranquilo. Esa cara de, o sea, es que igual es un actor de puta madre, que yo no lo sé. Igual es, ahora mismo, igual le van a dar el Oscar al mejor actor. Pero es que yo le veo otra cara. Ya no estoy hablando del hecho de que, desde que ha fichado por Atlético de Madrid, ha marcado tres goles en tres partidos con Francia. Que, por cierto, se ha puesto como el tercer máximo goleador de la historia de Francia. Igualado con Platini. Y tiene tiempo para llegar, yo creo que mínimo al segundo. Y puede que al primero, que es Tieti Henry. Cuidado. Y también he visto que en 2021, 18 goles creo que lleva, es el máximo goleador de la selección francesa. Hay otros que tienen mucho bombo y tal, pero el que se los enchufa es este. Pero yo creo, de verdad, o sea, le veo como con la cara cambiada, tío. Os lo digo completamente en serio. Le veo con otra cara. ¿Quién fue el que metió el primer gol el día de la inauguración y en qué portería? Yo ahí, con la derecha. Qué ganas de volver a gritar un gol aquí, eh. Tú sabes que tu nombre aquí era coreado continuamente, ¿no? Eso es darles alegría. Vaya lavada de cara le están pegando los cabrones, ¿eh? Me lo están vendiendo, eh. Me lo están vendiendo, eh. Vaya lavada de... Vada que es mía, chaval. Me cago en la puta, tú. Y el otro. ¿Qué ganas tengo de marcar el gol aquí, ya? Tengo unas ganas ya darle alegría, ¿eh? Me cago en la puta, tío. Entre el corte de pelo y esto, joder, eh. Lo importante es que estás aquí, que otra vez estás aquí con tu estadio y que realmente estamos contentos de que vuelvas. Muchas gracias. Este año hemos sido campeones y espero que el año que viene también tengamos esa opción contigo aquí también para que podamos disfrutar del esto. Seguro que vas a dar todo, eso estoy seguro, seguro, seguro. Todo este año que hemos estado aquí sin público ha sido muy triste. Domingo pasado ya tuvimos aquí el 40% y realmente ya hacía mucho ruido, mucho ruido y los goles se cantaban como nadie. Pero bueno, fíjate. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Que llegue ya el partido, ¿no? Y vosotros, quiero ver al chat, ¿eh? ¿Y vosotros tenéis ganas de verle ya jugar o no? ¿Tenéis ganas de verle jugar ya o no? Hay hype, ¿eh? Yo tengo, yo, a ver, yo no os voy a engañar. Yo en lo sentimental no me gustó nada como se fue. Además, a mí particularmente me tocó mucho los huevos en el sentido de que le defendí una barbaridad en redes sociales, pero una cosa de locos y que la gente que me sigue desde hace muchos años lo sabe, que yo era de los que le defendía, incluso cuando parecía que se iba a ir y todo el rollo, y me dolió mucho su marcha. Pero sí que es verdad que en cuanto a lo deportivo, me apetece una barbaridad, ¿verdad, Griezmann, aquí? Porque creo que se va a salir de una manera. Que si se cree y si se trabaja, se puede. Así que arriba todo, vamos. Así que arriba todo, vamos. Muchas gracias, has tuido, papá. Has tuido, papá. Qué grande. Gracias por ese prime, tío. Bienvenido o bienvenida por primera vez al canal. Sí, vio por la tele el partido. Yo, sinceramente, deportivamente hablando, es que creo, o sea, es que creo que se va a sacar el nardo de una manera. Es que yo creo que va a jugar rollo 2017-2018, ¿eh? O sea, creo que se va a sacar la cola de una manera muy, muy, muy bestia, tío. Tengo esa sensación. Igual me equivoco, ¿eh? Pero... ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un beso. Un beso. ¿Qué tal? Bienvenida otra vez. Tenías que haber hecho caso a Erika, ¿eh? De aquí en el centro. Ala, la veo súper cambiada, Erika, ¿eh? Estaba aquí de rubia con el pelo corto, ¿no? Cuando se fueron, si no estoy mal. La veo como muy cambiada, tío. Muy, muy cambiada, ¿eh? Muy, muy cambiada. Fíjate el número que te han dado. Le he pedido antes a Saúl, ¿eh? Se la ha pedido a Saúl. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate. Está encantado de Saúl. Muy contento, sí. Claro. Y que le cuide mucho al número. Al número. Esta imagen está muy guapa, ¿eh? Fuera de que cerezo a mí, en fin, sin más. Esta imagen ahí con la... Tío, es que le ha cambiado la cara un montón, tío. Le ha cambiado la cara muchísimo, tío. Muchísimo. O sea, es que parece otra persona, tío. Y... Lo de Erika, he visto que ha subido la coleta, ¿eh? Cuando ha cortado el... No sé si la habéis visto. Yo pensaba que era fake, pero me he metido en su perfil y es verdad. Ha subido Erika a Instagram. Cuando le ha cortado la coleta, ha subido la coleta. En plan de, se acabó, ¿sabes? Y he dicho, hostia, tío. Qué bueno, macho. Pues eso es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bienvenido. Gracias. Está guapo el vídeo. Está guapo el vídeo. Y yo le veo muy contento. Deportivamente hablando, como digo, yo creo que se va a salir. O sea, es que creo que se va a sacar la cola de una manera muy bestia. Lo sentimental. Obviamente habrá peña que le pite. Yo no le pitaría, ¿eh? Es verdad que no le aplaudiría así porque sí. Pero no le pitaría tampoco. Pero yo creo que va a ser cuestión de partidos. Y en cuanto a los jugadores de lo que puede dar. Que yo estoy convencido de que van a ser 20 goles y 10 de distancia mínimo. 20-10 yo creo que mínimo. Generar 30 goles en un equipo con Atlético de Madrid no es fácil. No es nada fácil. Y si eso le suman los de Suárez y le suman los de Joao y le suman los de Correa. Atlético de Madrid ahora mismo. Y los de Mateo Juña incluso. Llorente. Atlético de Madrid tiene ahora mismo una cantidad de goles y una cantidad de variables. De variantes, perdón. Que es de locos. Bueno, vamos con este. Venga, vamos con este. Esto es la entrevista, ¿eh? Muy contento, ¿no? Muy feliz. Sonrisa de oreja a oreja. Llevo, creo, 10 días sin poder dormir. Porque estaba esperando ese momento. Y la verdad que lo estoy disfrutando y aprovechando con mi familia. Cada partido pues lo daré todo por el gran esfuerzo que han hecho por mí para que pudiera volver. Y luego mi parte era fácil sabiendo que el Atlético me quería de vuelta. Yo quería volver sí o sí. Y que para mí yo creo que es el mejor lugar para mí para que esté feliz dentro y fuera del campo. Y sí, ha sido un día un poco loco el último día de mercado. Pero al final todo salió muy bien. Y al final con muchas ganas de, aunque estuviera con la selección, muchas ganas de volver a ser colchonero. Y nada, yo creo que es lo más bonito que me ha pasado en estos últimos años. Bueno, dos cosas. Primero, Gritsi. Casi dado. O sea, de esfuerzos tampoco ha sido un esfuerzo titánico, creo yo. O sea, dado no. Dado no porque no era plan. Porque ya no estaba Bartomeu. Pero casi dado. Vale, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que es muy importante. Es muy importante. Sí, fuera que le hayamos ilusionado, que es verdad y tal. Que sí, que se le ve ilusionado y se le ve contento al chaval y tal. Yo creo que dice una frase que es muy importante. En plan de, creo que el Atlético de Madrid es donde más feliz puedo estar tanto dentro del campo como fuera del campo y tal. Yo creo, yo creo sinceramente que es que Griezmann es perfecto para Simeone y Simeone es perfecto para Griezmann. Me refiero, hay pocos futbolistas en el mundo y yo os digo sinceramente que delanteros con las cifras que ha tenido Griezmann o jugadores ofensivos con las cifras que ha tenido Griezmann, yo recuerdo pocos, yo recuerdo pocos, por no decir ninguno, si alguien se acuerda de alguno de una decisión en el chat, estupendo, que fueran tan currantes. Porque Griezmann es muy currante. Fuera de que ha estado con la cabeza en otro sitio en las últimas temporadas que estuvo en el Atlético de Madrid. Fuera de que, obviamente, hizo mal y tal. Arda, pero Arda no te marca 20 goles y daba 10 asistencias, ¿eh? Estoy hablando de jugadores que te marquen 20, 25 goles y te den 10 asistencias. O sea, es que es una cosa de locos. Es muy difícil, es muy difícil ver algo así porque normalmente ese tipo de futbolista no quiere trabajar, ¿vale? Quiere marcar goles y asistir. Totalmente respetable también, ¿eh? Y bueno, es que creo que es perfecto para Simeone y que el Atlético de Madrid es perfecto para él en ese sentido. Y creo también, sinceramente, Diego Costa, sí, Diego Costa en la 2012-2013, 2013-2014, sí. Lástima que duró esos dos años solo, la verdad, porque sí, que fue brutal, sobre todo en la 2013-2014. Entonces, bueno, yo creo que ahí da en la clave, creo que da en la clave, sinceramente. O sea, el hecho de decir, para mí, creo que la mejor opción es el Atlético de Madrid, creo que es obvio, ¿no? Y yo os quería preguntar a vosotros, a la gente del chat, porque no ha salido nada en las noticias en torno a este tema, pero yo es un tema que tengo bastante claro. ¿Vosotros pensáis, vosotros pensáis que ningún equipo, ya sea la Juventus, por ejemplo, yo que sé, el United, el City, ningún equipo del mundo, ningún equipo del mundo ha querido a Griezmann cedido pagándole 11 o 12 millones de ficha y por 40 millones de euros poder comprarlo? Porque para mí es obvio que sí. Para mí es obvio que sí. Y no creo que sea solo uno o que sean solo dos. Lo habrán querido bastante ese equipo, seguramente, por ese precio y pagándole ese sueldo o incluso cedido. O sea, es que el Atlético de Madrid no paga 40, ¿eh? Paga 40 si juega el 50% de los partidos en los que esté disponible y además no son 40 sin más. Son 40 si cumple todas las primas por objetivos que se han marcado. No son 40 fijos, como se contó al principio desde el Camp Nou. Entonces yo creo que seguramente habría un montón de equipos que lo quisieran, lo que pasa es que el jugador, siendo bastante listo, ha dicho yo me voy donde me salí, yo me voy donde mejor rendí, yo me voy donde más feliz fui. Que obviamente era como dice él de colchonero, ¿no? Bueno, yo creo que primero que lo dejaré todo, ¿no? Como siempre ha sido mi estilo de jugar en el campo, afuera, darlo todo por ellos que están en la grada o delante de la tele, que sepan que van a tener un jugador que se lo va a dejar todo y que va a intentar hacer todo lo posible para que estén orgullosos de este jugador, de este nuevo número 8 y que ojalá juntos podamos vivir noches y tardes mágicas y disfrutar el uno del otro, ¿no? Eso es mi principal objetivo, porque yo creo que teníamos una muy bonita relación entre el aficionado y yo y es algo que quiero volver a encontrar y sé que pasa por mí, por lo que voy a dar y hacer. Por eso, no más de palabras, es el de actos y de demostrar también que estoy aquí y de nuevo aquí para dejarlo todo y que ojalá podamos volver a disfrutar todos juntos. Bueno, la verdad es que se le ve incluso más maduro, por lo menos me da la sensación, igual es solo el vídeo, y luego se pone a hacerle el tonto en el primer partido, que de hecho no descartaría para nada que fuera titular este fin de semana contra el español, pero lo veo hasta incluso como más maduro, ¿no? Se le ve contento y tal, y luego, además es que yo no tengo duda de que él va a dejarse los huevos en el campo, porque creo que lo ha hecho prácticamente siempre, es verdad que algún partido contado no, algún partido contado no, pero muy pocos y contados, importantes, sin duda, pero muy pocos y contados. ¿Qué me está diciendo Sergio por aquí? A ver, dame un segundo, no me escribáis en directo, cabrones, que me liáis. Muy pocos y contados, ¿vale? Y luego, pues, en fin, el detallito de antes, le he pedido el número a Saúl, tal, pues está haciendo las cosas, es verdad que el perdón no se ha visto todavía, no sé si habrá algún vídeo de perdón o algo tal, no lo sé, pero yo reitero, creo, creo que, es que yo creo que se va a sacar, o sea, no voy a decir que el mejor Kiriman que hemos visto aquí, pero creo que va a ser en torno al de 2016-2018, tengo la sensación ahí a tope. Yo creo que se están haciendo muy bien las cosas en el Atleti. Ah, y una cosa más, Griezmann se va del Atlético de Madrid más que por dinero, que también porque le dan más años de contrato y tienen muchas más primas y si gana todo, que él se piensa que en el Barça va a ganar todo, cobra mucho más, pero el fijo que gana el Barça es menor que el que gana el Atlético de Madrid, en principio, y se va sobre todo, se supone que porque es el nivel deportivo, y ahora vuelve un Atlético de Madrid campeón y que tiene la mejor plantilla para mí, humildemente hablando, de la Liga Española. Entonces, también por ahí, creo que es importante eso, ¿no? Y al final, pues yo estaré aquí en el campo o fuera para ayudar, ¿no? Y ya que hay un vestuario increíble y un equipo increíble, traer un puntito más. Sí, también es gracias a él, ¿no? Le debo muchísimo, que sea en mi vida profesional, porque es aquí con él, con el Atleti, que viven mis mejores momentos a nivel profesional y también en vida privada, ¿no? Porque siempre ha sido un apoyo enorme para mí, para mi familia, y la verdad que estoy muy, muy feliz y es un gran honor para mí de poder jugar para él. Creo que... Bueno, esto es importantísimo también, ¿no? Antes, esta mañana, lo hablaba con un amigo y tal, vosotros, ¿cuál pensáis que es la mayor o barra mejor creación del Cholo Simeone? Para mí ya no cuenta en el sentido de que es portero y juega de portero, me refiero. Al final, es casi más cosa de Bercellone, creo que se llama, el entrenador de porteros. ¿Qué tal? Por ahí podría estar Griezmann, podría estar Lucas, que, bueno, que lo habitó un poco a los dos sitios, podría estar Marcos Llorente, por ejemplo, podría estar Alda Turán, por ejemplo, y tal. Diego Godín le dio mucho nivel, pero jugaba de lo mismo. Como Coque también podría estar. A ver, yo creo, yo sinceramente creo que valorando todo, 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 creo que lo más bruto, por lo menos de momento, es Griezmann. Por ahí estaría ya Arda Turán también, Llorente y tal, pero creo que, como la mayor creación, entre comillas, del Cholo Simeone, para mí es, para mí es Antoine Griezmann, sinceramente. O sea, un jugador que le pones en unas cifras brutales, que estamos hablando de que en cinco años, es que la gente muchas veces dice, es el quinto máximo volador de la historia del Atlético de Madrid. Ya, pero es que tú ves las temporadas que han necesitado, los cuatro primeros, y es que, si se hubiera quedado aquí y no se hubiera ido, ya sería el máximo volador de la historia del club. Yo estoy convencido. O estaría muy cerca. Entonces, yo creo que coger un extremo zurdo, que era muy bueno, porque Griezmann era muy bueno en la Real, pero coger un extremo zurdo y convertirlo en un tío que opte al Balón de Oro jugando de segunda punta, barra media punta, algo así, ¿no? Me parece que es muy bestia. Para mí es como la mayor creación y creo que aquí, cuando está hablando del Cholo, creo que se le nota que le tiene un respeto tremendo, ¿no? Un respeto y un agradecimiento brutal y creo que es lógico, porque sin el Cholo Simeone, pues habría que ver, ¿no? La carrera que hubiera llevado Antoine Griezmann. Es verdad que yo recuerdo que he debatido muchas veces en redes sociales, sobre todo con Peña, ¿no? De la Real Sociedad, que hubiera sido Jesucristo sin el Cholo, que igual hubiera sido hasta mejor y tal, y que ya era muy bueno cuando vino aquí y obviamente era muy bueno, pero no tenía nada que ver. Como anécdota, yo siempre me acordaré de Roberto Gómez, que la primera vez que lo escuché, que fue en Radio Marca, fue diciendo que James por 80 millones era un regalo y que Griezmann por 30 era una estafa, que cómo se nos había ido tanto a la cabeza de pagar 30 por Griezmann. No creo que me vea nunca el bueno de Roberto, pero bueno, desde aquí Roberto, te mando un saludo, un abrazo, Antoine Griezmann, volar de Madrid, después de haber costado 135 millones al Barça, James se fue gratis del Real Madrid y sin ser titular más de dos temporadas seguidas. Griezmann se fue siendo cinco años titular, máximo valor del equipo, máximo asistente, quinto máximo valor de la historia del club, un jugador que se salió, que fue dos veces podido en el balón de oro y costó 30 millones y se fue por 135, no 80, y que se fue gratis. Así que un saludo para aquí a Roberto Gómez, ¿vale? que no creo que me vea, pero bueno, me hace gracia, siempre me acuerdo de esa anécdota, ¿no? Primero es meter un gol aquí en casa, volver a sentir ese grito de gol de la afición que para mí es increíble en este estadio lleno. Con Coquín siempre nos llamábamos muy bien, siempre ahí en el WhatsApp hablando y la verdad que él también está está muy contento y ya sabe que tiene a un guerrero más para nuestros nuevos objetivos. ¡Qué cabrón es, eh! Que si guerrero, que si me voy a dejar la vida, que si el cholo, que si la familia, que si quiero celebrar con la gente, que si me corto el pelo, que si le he pedido el 8 a Saúl, o sea, ¡qué hijo! ¡Qué cabrón! está todo, pero me he ido al milímetro, falta que mañana el cholo de una rueda de prensa diga quien pite a Griezmann no es del Atleti, porque yo digo que estoy pun y tal, pero está todo, está todo increíblemente, eh, increíblemente, la verdad que no pide perdón, es verdad, a mí me falta eso, a mí me falta eso, yo creo que debería pedir disculpas por cómo se fue porque estuvo muy feo, la verdad, hay gente que piensa que no, yo sí que pienso que un vídeo diciendo me equivoqué, vuelvo a casa, me gusta estar aquí, estoy, aunque bueno, más o menos, viene a decir que está súper feliz de estar aquí, que es donde mejor ha rendido, que es donde mejor, que no había sitio mejor para ir, y creo que es obvio que ha palmado muchísimo dinero por venir, y que es obvio que habría un montón de equipos que querrían tener a Griezmann en sus filas, ¿no? Entonces, y es verdad, exactamente, también lo dijo Llorente en su momento, hubo mucha gente que dijo, no, porque tú dijiste que tal, y él dijo, yo voy a ganar en el campo, hablo en el campo y ahora la gente está como loca con Marco porque solo ha ganado y es verdad que seguramente yo prefiero que marque 25 goles y 15 asistencias y no pida perdón a que marque 5 goles y 5 asistencias y de 5 asistencias y pida perdón porque me refiero al esfuerzo sobre todo, más que las cifras, si yo veo que en el campo se deja el alma, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, y vamos a escucharlo del final. ¡Opa, Atleti! Vaya crack, macho, me cago en la leche y este vídeo no sé de qué es, lo voy a poner, no tengo ni idea, no tengo ni idea de qué es, pero vamos a ponerlo, venga. Pues muy bien, vamos, una sobrada, básicamente, de aquí estoy yo, sonríe así un poco de chulo y tal, pues bueno, están bien, están bien los vídeos, están bien pensados, otra cosa que el Atlético de Madrid últimamente está mejorando con ese tipo de cosas y tal y creo que está, creo que está bastante bien y bueno, tendría que hablar sobre el campo, habrá que ver todo eso que está diciendo, que yo creo que va a ser así y están chulos los vídeos, entiendo que haya mucha gente que incluso ya con el corte de peli con estos dos vídeos ya lo haya perdonado, es verdad que lo vende todo muy bien, yo ya digo que hasta que no vea bastantes partidos, o unos cuantos por lo menos, unos cuantos, yo no sé si serán 10, 15, 8 o 25, pero vamos, que lo de todo y que se deje el alma como hacía siempre, excepto en 3 o 4 partidos contados en toda su carrera aquí en el Atlético de Madrid, que marque muchos goles, que dé muchas resistencias, que sea importante, que no dé títulos y sobre todo también diversión, ¿no? ¿Cuántos goles crees que marcará? Yo creo que va a marcar por lo menos 20 goles y va a dar por lo menos 10 resistencias, eso mínimo, eso mínimo, creo que eso segurísimo, mínimo, creo que eso mínimo, mi opinión es que se va a salir de una manera muy bruta, es más, estando como está la liga ahora mismo y sin Messi, no descartaría en absoluto que fuera el mejor jugador de la liga, os lo digo en serio, o sea, Griezmann en su prime, bueno, Suárez en su prime, obviamente, pero es que Griezmann tiene 30-31, no tiene 34-35, yo creo que puede ser perfectamente el mejor futbolista de la liga, si juega, si juega como, como sabe, teniendo la edad que tiene, yo creo que puede ser el mejor futbolista de la liga, sinceramente, espero que os haya gustado el vídeo, si no opináis como yo, pues como siempre, del respeto, podéis poner lo que queréis en comentarios, si opináis como yo también, siempre que sea del respeto, la caja de comentarios estará más que abierta para vosotros, nos vemos en el siguiente, un abrazo a todos, a Opal Leti, y mucha suerte a Antoine Griezmann, que a día de hoy, es jugador rojiblanco, y hay que estar con él a muerte, no le tenéis por qué aplaudir, si no queréis, tal, lo que queráis, pero, si a él le va bien, a nosotros seguramente nos irá bien también, así que, yo espero que le vaya muy, pero que muy,